¡Felices fiestas les desea! ¡Feliz Navidad te desea Urbano TV! La mejor época navideña se vive con la mejor música urbana ¡Feliz Navidad te desea Urbano TV! ¡Felices fiestas les desea! ¡Feliz Navidad te desea Urbano TV! ¡Felices fiestas les desea! ¡Feliz Navidad te desea Urbano TV! Somos como vos Somos música y entretenimiento Somos contenido y programas originales ¡Feliz Navidad te desea! ¡Feliz Navidad te desea Urbano TV! 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 La mejor época navideña se vive con la mejor música urbana. ¡Feliz Navidad, te desea! ¡Urbano TV! ¡Feliz Navidad!